Ahorita voy un poco cansado, la verdad, pero muy contento de haber compartido el primer día con mi compañero, tocó el chequeo médico, tocó un poquito de prueba fuerte, pero bueno, muy contento, muy contento en lo personal, muy contento también por el grupo que tenemos, y bueno, queriendo hacer una gran familia que este 2020 debe que hablar, ¿no? La verdad es que todo lo manejó mi representante, lo manejó directo con el presidente, lo que sí sé es que dio el visto bueno al presidente, y bueno, es muy contento, muy contento ahora de ser parte de este grupo, de esta plantilla, y bueno, y volver, ¿no? Sabíamos que anteriormente estuve acá entrenando en el 2006, que estaba el profesor Duffer Alman, el profesor Torre Garcés, y bueno, no pude ser parte de la plantilla, pero bueno, la verdad que ahora lo soy, y bueno, estoy muy contento por esa oportunidad que se prendió.